Levanta la mirada del puto Garmín. Ciclismo Evolutivo, episodio 4. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Ciclismo Evolutivo, el podcast donde compartimos información útil de verdad, dentro de la gran cantidad de información de la que está llena internet, donde no te cuento lo que quieras escuchar, sino las cosas como realmente son. En este podcast vamos a tratar de interpretar la ciencia de una forma crítica y unirla junto a la práctica real de los mejores deportistas del mundo para conseguir una visión fiel y panorámica del campo en el que estamos inmersos, el entrenamiento deportivo. Yo soy Manuel Solar Jona y antes de pasar al tema de hoy me gustaría agradeceros la gran acogida y sorprendente para mí que ha tenido el podcast los primeros tres capítulos, los mensajes que me habéis hecho de agradecimientos, pidiendo temas y la verdad que ha sido una sorpresa porque yo pensaba que el podcast iba a ser algo que iba a quedar un poco para mí, que iba a ser más por el disfrute de hacerlo que llegar a la gente, pero bueno, estoy viendo que os está gustando y eso pues es una motivación para seguir sacando tiempo e ir haciendo capítulos poco a poco, pues de semana a semana. El tema que quiero tratar hoy es un tema que es recurrente en las conversaciones que tengo con mis deportistas porque siempre ahora en la temporada competitiva pues siempre es el mismo problema, ¿no? cómo ajustar el ritmo en las carreras, ya sean de maratón, de media maratón, de carretera en ruta, contra reloj, marchas cicloturistas más largas, en fin, sea cual sea la marcha siempre hay que dar unas pautas, ¿no? para ajustar el ritmo de forma óptima y bueno, la complejidad radica en cómo guiarse. En esta problemática podríamos distinguir los deportistas que solamente cuentan con frecuencia cardíaca o los que además tienen un mediador de potencia. Dentro de los primeros, los que solamente cuentan con pulsómetros, pues bueno, me suelen preguntar ¿cuántas pulsaciones tengo aquí en la carrera para no pasarme, para ajustar bien el ritmo? Bueno, la respuesta casi siempre suele ser apagar el pulsómetro o por lo menos no lo miras durante la carrera porque el pulso solamente te va a frenar durante la carrera. El pulso tiene un montón de problemas para aplicarlo durante una competición y el primero es la propia variación del pulso con multitud de factores, tanto en carrera como entrenando. Por ejemplo, los días de temperaturas más altas, sobre todo cuando la temperatura es más alta de lo que ha sido habitual en los últimos días, la frecuencia cardíaca suele subir unas 5 o 10 pulsaciones. Por ejemplo, si siempre está haciendo unos 20 grados en primavera y te sale un día de 30 grados, lo más normal es que tu frecuencia cardíaca vaya a los mismos vatios 5 o 10 pulsaciones por encima. Y al contrario, por ejemplo en verano, que suele hacer 30 o 35 grados todos los días, un desastre por la mañana y encima hace fresquillo, y es muy probable que el pulso no suba, que vayas pues cuando antes a 200 vatios ibas a 140, por ejemplo, pues esta vez vas a 125 o 130, o sea, el pulso varía muchísimo con la temperatura, pero no solo con la temperatura. Por ejemplo, en las competiciones, ¿qué es lo más claro? El nivel de ansiedad precompetitivo. Es muy fácil y es muy común que un deportista antes de salir en una carrera, estando en reposo, esté a 100 pulsaciones, cuando debería estar a 50, está a 100, ¿por qué? Por los nervios. Pues en carrera igual, cuando ya sale la carrera, pues imaginaos una prueba de mountain bike, una de carretera, la simple tensión, el simple nerviosismo de estar ahí metido en el pelotón o jugándote cosas o que llega la competición importante, hace que el pulso suba. De hecho, seguramente si alguna vez habéis metido o habéis empezado a pensar en una carrera, en un momento decisivo de algo, en casa, incluso estando sentado, veréis que el pulso, que el corazón se pone a 100, 120 pulsaciones estando en reposo. El cuerpo, como expliqué en el anterior capítulo, se prepara para una amenaza de forma preventiva, ya que es incapaz de saber si la amenaza es real o no, porque está en nuestra cabeza. Aparte de la ansiedad y la temperatura, el consumo de cafeína es uno de los motivos por los que el pulso puede subir mucho, incluso a los mismos vatios puede ser que vayamos a más pulsaciones, lo cual no implica que estemos sufriendo más. Seguramente el nivel de percepción de esfuerzo será más bajo, pero el pulso va a ser más alto. Y luego, por otro lado, el nivel de entrenamiento y el nivel de fatiga también reduce la frecuencia cardíaca. Es fácil que cuando un deportista está muy en forma, ni el pulso máximo se acerque a lo que sería en pretemporada. Se puede quedar, por ejemplo, alguien que tiene el pulso máximo en 200, puede que en plena temporada no sea capaz de pasar de 192 o 193, lo cual es común, y si está fatigado, aún más baja. Pero bueno, ya estaríamos entrando en algo que no es bueno para el deportista y que por tanto tampoco vamos a tener en cuenta para lo que concierne a este capítulo. Pero sin duda lo que le da la puntilla a que no podamos utilizar la frecuencia cardíaca en competiciones es lo que denominamos desacople cardíaco. El desacople cardíaco es cuando a la misma intensidad la frecuencia cardíaca es cada vez más alta, o si mantenemos la frecuencia cardíaca estable, los vatios cada vez serían más bajos. Esto es muy común en que pasen, por ejemplo, en pruebas de carretera o de mountain bike largas, donde un deportista puede estar 2, 3, 4 horas a una frecuencia cardíaca que estimábamos que era su umbral. O sea, algo fisiológicamente imposible pasa simplemente porque el pulso es más alto que lo que realmente estamos trabajando. Entonces, aunque el deportista está trabajando por debajo de umbral, el pulso va por encima. Aquí, en el caso de que el deportista llevase potenciómetro, pues se vería claro como es capaz de mantenerse unas 3, 4 horas a 180 pulsaciones, que imaginemos que es su umbral, pero si vemos los vatios, pues cada vez son un poco más bajos. Este desacople o deriva cardíaca tiene dos causas principales. La primera es la deshidratación. Está bastante claro, ¿no? Conforme disminuye nuestro volumen de plasma sanguíneo por culpa de la deshidratación, el corazón cada vez que bombea, bombea menos cantidad de sangre. Por tanto, necesita bombear más veces para satisfacer los requerimientos de oxígeno de los músculos. Y la segunda causa es un poco más compleja, pero también fácil de entender. Se produce por el agotamiento de las fibras tipo 1, también llamadas fibras lentas. Estas fibras lentas son bastante eficientes. Son capaces de producir una gran cantidad de energía a partir de una molécula de oxígeno, porque son muy buenas oxidando los triglicéridos intramusculares como fuente de energía. Siempre utilizamos fibras lentas y rápidas, pero estas fibras lentas son las que predominan cuando el esfuerzo es inferior al umbral anaeróbico. Sin embargo, con el paso del tiempo en la carrera, se van agotando los sustratos de estas fibras lentas, principalmente glucógeno y los triglicéridos intramusculares. Por lo tanto, el músculo tiene que utilizar las fibras rápidas o fibras blancas, también a bajas intensidades. Estas fibras blancas son mucho menos eficientes y de una misma molécula de oxígeno pueden producir menos cantidad de energía total. Por tanto, el corazón necesita, o bueno, el organismo, necesita enviar mucha más cantidad de oxígeno a los músculos para producir la misma cantidad de energía que antes. Si sumamos estas dos cosas, deshidratación y agotamiento de las fibras lentas, tenemos una buena deriva cardíaca, a la que se podría sumar el problema de la termorregulación. Cuando hace mucho calor, el corazón tiene que bombear una cantidad extra de sangre a las extremidades, principalmente manos y pies, para enfriarla y bajar un poco la temperatura corporal. Por lo tanto, si juntásemos estas tres cosas, tendríamos el coste perfecto para ir a unos vatios muy bajos, a un pulso muy alto. Seguro que a muchos ha pasado, sobre todo los primeros días de calor del año, que, bueno, cuando no estás adaptado es muy fácil que te dé un golpe de calor que vas muy muy lento, pero el pulso disparado, que no baja. Bueno, esto es una deriva cardíaca de manual, agravada, porque no estamos aclimatados al calor. Vistos todos estos problemas, no puedo sino decirle a los deportistas que el pulso no les va a ayudar para nada. Al final no es importante si nuestro corazón en carrera bombea a 180 pulsaciones por minuto o a 170. Cuando tenemos que bajar el ritmo no lo vamos a hacer por eso, sino por el dolor de piernas o el nivel de esfuerzo que estamos soportando hasta que ya no seamos capaces de soportar más la agonía. Así no veo ninguna ventaja en llevar el pulsómetro y sin muchos inconvenientes, porque muchas veces es muy fácil que el deportista, al ver que sale y ya de primeras va al pulso casi máximo, alguien que tiene pulso máximo 190 en una carrera de mountain bike puede salir perfectamente ya a 185. Simplemente ver un pulso así de alto puede ser que nos haga venirnos abajo. Decir, uff, qué mal voy comparado con los demás, sobre todo si no sabemos por qué está tan alto, y te puede hacer aflojar. Sí que puede haber algunas ocasiones en que la frecuencia cardíaca, si es lo único que tenemos, puede ser... Bueno, una guía al principio, si se sabe entender, por ejemplo, pruebas súper, súper largas, estamos hablando de pruebas de más de 4 o 5 horas, y en especial si son en solitario, por ejemplo, unas 6 horas o 12 horas de resistencia, o ultra mans, ultra brevets, etc. Pero por reglas generales, carreras cortas, y más si son en ruta, es mejor no llevar el pulsómetro. Y bueno, no sé si os acordáis, o sigue pasando muchos ciclistas que se ponen una cinta negra para no ver el pulso durante las contrarreloj. Pero al final es por esto que hablamos, es que el pulso siempre te va a perjudicar. Si lo llevas alto te va a perjudicar porque dices, uff, qué mal voy. Y si no te sube tan bien, porque, joder, es que no me sube el pulso, voy cansado, van mal las piernas. Al final siempre buscas algo para que no te sientas bien. Y bueno, luego tenemos los deportistas que sí que tienen potenciómetros, que cada vez son más. En estos casos, con el potenciómetro sí que se puede planificar un poco más el ritmo, pero claro, siempre teniendo ciertas reservas, porque ahora vamos a ver como no se puede prever todo, no se puede esperar conseguir un ritmo óptimo, porque hay muchos factores que no es que no sepamos tener en cuenta, es que no se pueden controlar. Dependiendo del tipo de carrera, el pulso suele ser útil en la primera mitad. Por ejemplo, en pruebas en solitario, o en marchas muy largas, carreras donde el ritmo depende más de ti que de los rivales, sí que llevar una guía de potencia en los primeros compases de la prueba te va a servir para no empezar ni muy fuerte ni muy flojo. Y en especial en deportistas que no tienen mucha experiencia. Ahora, también es verdad que en pruebas donde tu resultado final depende mucho de los rivales, o de coger un grupo bueno, estamos hablando de pruebas de ciclismo en carretera. La verdad que planificar ahí la potencia que tienes que mantener en los puertos es un poco imposible, porque al final depende de seguir a grupo delantero. Si los pierdas y te quedas solos, da igual que te quede mucho en el tanque, que nunca lo vas a enganchar. Entonces aquí vamos a hablar, o hoy me voy a centrar en lo que serían las pruebas que podemos controlar. pruebas en especiales contrarreloj o cronoescaladas, y pruebas de marchas largas donde siempre se encuentra en grupo, o donde es mejor hacerlas solo que en grupo. Vamos a empezar con el ejemplo de una marcha cicloturista larga, en la que se puede ir bastante tiempo en grupo, y el ritmo o el resultado final dependa de nosotros. Ejemplo, la quebrantahuesos, la Sierra Nevada Límite... Bueno, lo lógico, al principio lo que un deportista piensa es, pues qué potencia soy capaz de mantener en 6 horas. Pero claro, esto rechina rápidamente, porque no podemos comparar la potencia que tenemos que ejercer en la subida, con la que tenemos que ejercer en los llanos, en las bajadas. Cuanto más baja la pendiente, menor es la ventaja que se consigue al aumentar los vatios. Dicho de otra forma, cuanto más rápido vamos, más esfuerzo tenemos que invertir en seguir aumentando la velocidad. Por tanto, lo más rentable siempre es dar más vatios en las subidas que en las bajadas. Y cuanto más dura la subida, más vatios deberíamos emplear. Pero siempre hasta cierto límite. Tampoco podemos ir esforzándonos al 100%, digamos, esprintándonos en las subidas, porque la pérdida de rendimiento que vamos a tener por culpa de la fatiga va a ser mayor que el tiempo que perdamos. Entonces hay que encontrar un compromiso entre apretar en las subidas y no apretar demasiado que nos deje cansados. Siempre, por ejemplo, una marcha así como la quebranta huesos tan larga, buscamos que nunca pasemos de lo que sería nuestro umbral anaeróbico o potencia crítica. Cogeríamos la marcha completa y decimos, bueno, ¿cuánto tiempo voy a estar subiendo? Pues 3 horas. ¿Qué potencia media, según los datos que tengo de entrenamiento, estimo que voy a ser capaz de mover en 3 horas? X vatios, ¿no? Por ejemplo, 250. Bueno, puede ser un buen objetivo empezar a 250 vatios la primera subida. ¿Qué pasa? Que puede hacer eso en la primera subida. No está seguro de si eso va el óptimo, ¿no? No sabe si eso lo va a mantener en las siguientes partes de la etapa. Pero es que, de todas formas, sería incontrolable. ¿Por qué? Porque depende del ritmo que lleves hasta la primera subida, del ritmo que lleves en la bajada, de cómo el deportista se alimente, se hidrate, del calor que haga. Entonces, utilizaríamos los vatios como guías para la primera subida, pero ya la segunda y sobre todo la tercera, a lo que puedas. ¿Por qué? Porque es incalculable. No podemos calcular cómo te vas a alimentar durante la ruta y cómo te vas a sentar. Como he dicho, la temperatura y sobre todo el estado de ánimo o lo que sería la capacidad de sufrimiento, que va a depender muchísimo de tu motivación y de cómo estás saliendo a la carrera según tus expectativas. Me explico. Si tú estás a mitad de prueba o al final de prueba rindiendo mejor de lo que tú esperabas y además la carrera para ti es importante, te vas a motivar y motivar y vas a ser capaz de soportar mucha más cantidad de dolor antes de frenar o antes de bajar el ritmo. Por lo de la contra, si tú estás rindiendo peor de lo que esperabas, si te has quedado en una carrera, si vas mucho peor de lo que tú querías, vas a bajar el ritmo aún más. ¿Por qué? Porque sentirte que estás defraudando, que ya no merece la pena lo que estás haciendo, va a hacer que sientas mucho más el dolor que te están transmitiendo tus piernas, que te enfocalice en ese dolor y que seas capaz de soportarlo mucho menos. Bueno, fijaos hasta qué punto. Es importante esto, tanto por la expectativa en la motivación, como no tener un pacing súper lineal, que la mayoría de grandes rendimientos que vemos en el Tour, en ciclismo de mountain bike, ciclocross, etc., el pacing casi siempre es decreciente. O por lo menos se hace un comienzo muy fuerte, luego se estabiliza, va decreciendo poco a poco y a lo mejor en la última vuelta, si es ciclocross, o en el último kilómetro de la carrera, es cuando se vuelve a aumentar el ritmo. Cuando los esfuerzos son contra otros deportistas, el empezar fuerte, aunque implique que vas a reventar un poco al final, hace que esa extra de motivación de verte alante, verte donde no esperaba estar, o verte con lo mejor, verte disputando la carrera, seas capaz de sufrir mucho más, agonizar mucho más y por tanto hacerlo bien. Por ejemplo, habéis visto hoy la etapa del Giro, bueno, hoy ha sido la etapa de Soncolán, y Antonio Pedrero se ha puesto a tirar del grupo, del Movistar, y bueno, casi casi pide a Nibali. Ha pasado de estar siempre en torno al puesto 30-40 en la subida, a quedarse hoy de los 6-7 mejores, hasta que has accedido. ¿Por qué ha hecho esto? Pues bueno, porque pese a que se veía claramente cómo iba agonizando, él no se había visto en otra sí, y entonces sus expectativas se estaban cumpliendo por encima. Estaba teniendo un feedback de su esfuerzo muy, muy reforzante, muy positivo. Así que ha sido capaz de gestionar mucho más dolor, afrontarlo y hacer menos caso al dolor que seguramente nunca en su vida. Pueden sumar que estaba en el Giro, en el Zoncolán, la gente animando, eso hace que te focalices mucho menos en el dolor, que sabes que el turista te necesita, que el director te está animando por el pinganillo, sabes que estás haciendo lo mejor que has hecho hasta ahora en el ciclismo y por tanto te vas creciendo en algo que se retroalimente y conforme mejor lo haces, mejor lo vas haciendo hasta que llega a un límite en el que ya no puedes seguir, pero casi casi aguanta con Nibali, así que ha sido impresionante. Esto también fue muy claro en la vuelta del año pasado cuando Oscar Rodríguez ganó en León, una etapa que acabó en alto, igual que le ganó a gente como Rafa Maika y se notaba, se notaba que claro, que se venía creciendo por imaginaros, alguien que estaba en un equipo continental, que se ve con esos protubes y que empieza y le suelta y le suelta, pues él era capaz de soportar a todos los del mundo por ganar una etapa en la vuelta, mientras que para Rafa Maika o Dylan Tenus, que creo que era el otro que esquiva con él, no era tan importante, no estaban dispuestos a soportar tanto dolor y además las expectativas que tenían, que serían ganar fácil, seguro que no pasaban por estar persiguiendo a un chico de un equipo continental. Por tanto, eso hacía que a ellos quizás el dolor les viniese más que a Oscar Rodríguez. Bueno, son cosas que se van viendo en el ciclismo, pero yo estoy convencido de que es así. O sea, cuando estamos rindiendo por encima de lo que esperábamos, se retroalimenta y vamos aún mejor. Y cuando estamos rindiendo peor de lo que esperábamos, nos retroalimentamos y va peor. Esto también nos viene bien al hilo de lo que estamos hablando porque se relaciona mucho con seguir el potenciómetro en competiciones o en entrenamiento. Lo veo muy claro cuando mando al deportista o cuando lo hago yo test de 20 minutos. ¿Qué pasa? Que si el deportista espera que más o menos va a mover 320 vatios y lleva 10 minutos y lleva 310 y la percepción de esfuerzo es alta y ve que no puede, no solo no va a dar 320 sino que es que no vas a escapar ni de mantener los 310. La mayoría de las veces cuando se ve así va a cortar el test antes de terminarlo. La percepción de esfuerzo le viene de golpe y no es capaz de seguir peleando pese a que en cualquier otra circunstancia podría, con un poco más de motivación o con ruedas por delante hubiese podido. Mientras, que si esperamos lo mismo 320 y el deportista lleva 10 minutos a 340 y además se nota que todavía le queda un poquillo, no solo, aunque esté haciendo el pacing bien, no solo va a mantener los 340, seguramente va a subir todavía porque se va subiendo. Yo lo veo cuando mando los test que muchas veces, casi siempre, cuando mejor salen es cuando no se mira ni el pulso ni los vatios durante el test. Eso decía a los deportistas mira, no quiero llévalo para analizarlo luego pero ni mire ni los vatios ni el pulso durante el test. Entonces, esto hace que el deportista vaya bien o vaya mal haga o dé todo lo que pueda. Salen los test mucho más realistas porque cuando empezamos a mirar el potenciómetro pasa que la mitad de las veces a mitad del test se corta porque no se está rindiendo bien o salen test súper súper buenos porque el deportista se crece. Y en carreras de fondo diría lo mismo. Al principio se puede pensar que tener unos vatios estables puede ser una buena estrategia pero al final tus vatios siempre van a depender del resto. Sí que ha habido mucha publicidad diciendo que el equipo Sky subía mirando el potenciómetro pero la realidad es que no tiene mucha lógica porque al final el ritmo siempre depende de tus rivales. Quizás si eres el más fuerte de toda la vuelta sí que puedes decirle a tu gregario que al principio del puerto pongan un ritmo X pero es que ese ritmo va a depender mucho de la fatiga que haya acumulado de cuántos puertos ha subido antes qué etapa ya del tour o de la vuelta cómo está alimentado la altitud etc. Vemos cuando sacamos los datos de las etapas de montaña de las grandes vueltas que en puertos de duraciones similares por ejemplo puertos de media hora no siempre se sacan los mismos vatios hay puertos que se suben a 6,1 y otros que se suben a 6,5 y siempre o suelen ganar los mismos pero la diferencia de vatios está clara por lo tanto es muy muy difícil acertar los vatios también tendríamos el hecho de que muchos potenciómetros no miden siempre igual se descalibran por ejemplo a los potenciómetros les afectan muchísimo los cambios de temperatura ¿vale? entonces si no los autocalibramos en mitad de una marcha o en mitad de un entrenamiento puede ser que conforme va subiendo las temperaturas empieza a marcar vatios de más o si baja empieza a marcar un poco de menos y luego en la mayoría de carreras pues la razón más clamorosa claro para no mantener una potencia estable el poder que tiene y en grupo puede ser que un comienzo máximo imaginaros que calculamos lo de la quebranta hueso calculamos que un deportista puede mantener 250 vatios en las tres subidas pero hacer eso 250 vatios en las tres subidas no es la forma más rápida de terminar la marcha seguramente lo más rápido sea subir un poco más fuerte por ejemplo 280 290 el primer expuesto para coger un grupo más fuerte hacer la bajada esa más rápida y luego ya en el resto de puertos bajar un poco el ritmo pero el tiempo que ha ganado al principio de ir con un grupo de más nivel a ir por detrás solo es mucho más importante que lo que luego pueda perder por bajar el ritmo también siempre y cuando no nos pasemos demasiado si en el primer expuesto ya tienes que agonizar tienes que llegar a una percepción de esfuerzo de un 9-10 o sea casi máxima por mantener el grupo ahí ya te estás pasando porque ahí si querés cargo de cultivo de calambres de reventar de que esté una pájara o una deshidratación entonces siempre que no sea demasiado pues pasarte por ejemplo de la potencia que estimas que puedes mantener en los puertos pasarte unos 20-30 vatios en el primer expuesto puede no ser demasiado grave pero ya más que eso sí que te mete en problemas el grado también de que se puede pasar a un deportista de ritmo en el primer expuesto depende de las expectativas que tenga en la marcha y la ganas de o la agresividad con la que la tome porque está claro que cuanto más te pasas de intensidad en el primer expuesto eres mucho más probable que tengas calambres que sufras pues bueno hipoglucemias que sufras deshidratación y que al final acabes pidiendo la hora respecto a los contrarreloj individuales o cronoescaladas puede parecer que es un tema mucho más sencillo pero tampoco es nada de eso mediante moderaje de rendimiento o viendo los mejores datos que ha dado un deportista en una duración determinada durante la temporada o mediante las curvas de rendimiento las curvas de potencia crítica donde se estima la potencia crítica que puede mantener el deportista en cada duración podríamos calcular la potencia en teoría óptima para la duración de la crono en el deportista o sea la potencia que creemos que el deportista va a poder mantener sin embargo esta potencia crítica que estimábamos casi nunca va a corresponderse con lo que el deportista mueva en realidad y es que no podemos predecir el futuro con los datos del pasado hay miles de factores entre los que destacan la temperatura la altitud la fatiga acumulada y sobre todo la motivación de este día como ya hemos visto hacen que nuestra potencia crítica para una duración determinada sea un poco impredecible tendríamos que decir por tanto que no hay una potencia crítica para cada duración hay al menos 365 potencias críticas en un año para cada deportista o sea una para cada día entonces ¿qué sería lo óptimo? bueno yo tampoco quiero decir que los vatios no sean una buena guía para una contrarreloj o para una prueba lo ideal sería utilizar estos vatios de forma conjunta con la percepción de esfuerzo del deportista siempre y cuando el deportista tenga un mínimo de conocimiento sobre su cuerpo sería muy útil utilizar los vatios en la primera mitad o incluso en contrarreloj en los primeros dos tercios de la ruta para asegurarnos de que nos metemos dentro de un rango correcto y luego ya en el último tercio o última mitad de la ruta utilizar nuestra percepción de esfuerzo para ajustar el ritmo y sufrir todo lo que podamos para conseguir el máximo rendimiento antes de nada para continuar hay que saber con una breve pincelada que no hay un rendimiento máximo determinado fisiológicamente en nuestro cuerpo por lo menos no está ese límite fisiológico cerca de donde siempre llegamos vale siempre siempre nuestro cuerpo nuestra mente nos para hace que quedamos mucho antes de llegar a nuestros límites fisiológicos por tanto estos límites de cada día son muy moldeables a razón de cuánto somos capaces de soportar el sufrimiento vale habría aquí dos aspectos claves uno es la capacidad que tenemos de extraernos del dolor o de focalizar nuestra atención en otra cosa vale sería la cantidad de dolor que percibimos de la cantidad de dolor que los músculos irradian al cerebro y la segunda sería qué grado de dolor o de esfuerzo somos capaces de soportar antes de rendirnos esto que es mucho más complejo que he desarrollado en algunos artículos del blog y que hablaré más en profundidad en algunos capítulos del podcast es vital para entender que no podemos nunca predecir el ritmo porque es impredecible no hay un ritmo determinado aparte de que nuestro estado de forma varía cada día no hay un límite determinado y por tanto no podemos conocerlo antes de salir y siempre tenemos que dejar una libertad al deportista para ajustar el ritmo a lo que realmente puede cada día para comprender por qué la autorregulación del ritmo es tan poderosa tenemos que conocer primero cómo funciona el cerebro ajusta el ritmo según la percepción de fatiga que siente en el momento anticipándose a la duración que queda por recorrer y la tasa de incremento de la percepción de esfuerzo que va sintiendo durante la prueba si la tasa de incremento de la percepción de esfuerzo es más alta de lo que esperábamos ajusta el ritmo a la baja ¿esto qué quiere decir? pues que nuestra mente nuestro cerebro espera que el grado de percepción de esfuerzo que vamos sufriendo en cada momento de la carrera vaya aumentando de una forma lineal a lo que va quedando de carrera y que por tanto no lleguemos a nuestro agotamiento a nuestro esfuerzo antes de llegar al final de la carrera si el cerebro nuestra mente nosotros detectamos nos damos cuenta de que el ratio de aumento de la percepción de esfuerzo va más rápido que lo que va restando de distancia por recorrer se ajusta el ritmo disminuyéndolo por contra si la distancia que queda por recorrer se va disminuyendo mucho más rápido que lo que aumenta la tasa de percepción de esfuerzo nuestro ritmo lo vamos a subir porque estamos viendo que vamos bien que nuestro ritmo es más bajo del que podríamos obtener esto implica que el pacing correcto es un sistema que funciona por anticipación y prevención de la fatiga o daño con una comunicación constante y a tiempo real entre la mente y los músculos esta comunicación a la que hago referencia entre mente y músculos así la gestión de ritmo durante la competición depende de un diálogo o negociación interna donde el cerebro y los músculos comparan la potencia o ritmo que preveíamos conseguir o sea las expectativas el nivel de fatiga o percepción de esfuerzo que estamos sufriendo en este momento y el grado en que esta fatiga va aumentando durante la realización de la prueba en este diálogo los músculos mandan información al cerebro sobre el grado de desgaste muscular los niveles de glucógeno la saturación de hemoglobina la acidez etcétera mientras que la mente relaciona estos indicadores con las expectativas previstas para ese momento del esfuerzo y reajusta automáticamente el ritmo para realizar la tarea de la forma más rápida sin poner en riego la integridad del organismo hay evidencia de que este diálogo interno se ajusta y se escala según la duración que esperamos del evento ¿y qué significa esto? pues significa que nuestra mente ajusta el ritmo según la distancia que queda por recorrer y la percepción de esfuerzo que estamos percibiendo dando por hecho que la percepción de esfuerzo va a ir aumentando de forma escalada conforme avance la duración de la prueba esto quiere decir que por ejemplo a un nivel de esfuerzo o de dolor de 8 sobre 10 este nivel de esfuerzo nos hará bajar el rendimiento si ocurre al principio de la prueba porque nos estamos sintiendo demasiado fatigados nuestra percepción de esfuerzo es muy alta para todo lo que nos queda por recorrer pero nos hará aumentar el rendimiento si eso ya en los últimos instantes de una prueba porque queda poca distancia y nuestra percepción de esfuerzo para lo poco que queda es baja así que ya podemos dar todo lo que tengamos vamos a poner un ejemplo imaginemos que tenemos una crono de 20 kilómetros más o menos 30 minutos y estimamos que somos capaces de mantener 300 vatios en esos 30 minutos pues si en el minuto 10 nuestra percepción de esfuerzo es de un 7 sobre 10 y en el minuto 15 ya es de un 8 y medio sobre 10 nosotros vamos a tender a bajar el ritmo y si no lo hiciésemos reventaríamos ¿por qué? porque la tasa en la que está aumentando la percepción de esfuerzo es mucho más elevada ¿vale? está aumentando a una velocidad más rápida que la velocidad a la que aumenta la distancia que llevamos ya recorrida por lo tanto el cuerpo se da cuenta de que ese ritmo es insostenible para la distancia a recorrer y por lo tanto tiene que reajustar la expectativa para la distancia dada ¿y qué pasa si en vez de intentar mantener 300 vatios hacemos la crono sin mirar el potenciómetro? bueno, lo normal es que al principio de la carrera la percepción de esfuerzo está bastante retardada con respecto a los vatios entonces al principio si no tenemos cuidado podemos empezar demasiado fuerte y luego el cuerpo reajusta sincroniza muy bien ya la percepción de esfuerzo con lo que queda entonces lo normal en estos casos es que nuestra percepción de esfuerzo aquí ya si no miramos los vatios tiene que ir aumentando de forma totalmente similar a lo que avanza la carrera quiere esto decir que si la distancia que llevamos recorrida aumenta un 50% nuestra percepción de esfuerzo también va a aumentar un 50% no porque tenemos que ver o tenemos que saber que nuestro cerebro no ve la carrera de una forma lineal por ejemplo se suele decir que los corredores de una maratón que son 42 kilómetros dicen que una maratón está a mitad cuando lleva ya 32 kilómetros cuando se llega a los últimos 10 el ciclismo pasa igual la segunda parte de una crono no es igual de dura que la primera es muchísimo más dura se sufre mucho más igual que la segunda mitad de un entrenamiento no te pone igual de forma que la primera la segunda mitad te pone mucho más de forma porque ya lleva el desgaste de la primera ¿vale? el tiempo no sería por tanto exactamente igual en la primera parte y en la segunda tenemos que tener en cuenta ya la fatiga que llevamos esto implica que el rato de aumento de la percepción de esfuerzo va disminuyendo conforme pasa el tiempo y así al principio de la crono la tasa de aumento de la percepción de esfuerzo va aumentando más rápidamente que al final bueno para recapitular un poco y aclarar conceptos voy a leer una parte del artículo que escribí sobre el pacing para la web de IEG ¿vale? se llama el artículo ¿cómo gestionar el ritmo de forma óptima el pacing en ciclismo? ¿vale? ¿cómo funciona la percepción de esfuerzo durante una competición individual de forma óptima? el aumento de la percepción de esfuerzo durante una actividad extenuante se ajusta en escala progresiva a la duración de la actividad cuando una carga o potencia se mantiene fija lo que hemos dicho por ejemplo 300 vatios la percepción de esfuerzo aumenta progresivamente en la competición real esto quiere decir que nuestra mente ajusta la intensidad para que la percepción de esfuerzo se ajuste perfectamente a la distancia que queda por recorrer y terminar con una percepción de esfuerzo máxima algunos estudios han demostrado que el aumento de la percepción de esfuerzo se mantiene escalada incluso cambiando las condiciones ambientales por ejemplo hipoxia temperatura o incluso cambiando la duración del ejercicio esta escalada lineal es constante incluso entre novatos aficionados y expertos ¿cómo influye la duración del ejercicio? nuestro cerebro contrasta constantemente las sensaciones de fatiga que siente con lo que esperaba sentir en este momento de la prueba teniendo en cuenta la distancia recorrida y lo que le queda por recorrer por tanto para realizar un pacing óptimo es necesario conocer la duración del ejercicio con precisión varios estudios han probado como una información errónea sobre la duración del esfuerzo perjudica el rendimiento en pruebas cortas Nicoló Paolo Setal en 2001 realizaron a un grupo de ciclistas tres pruebas contrarreloj de diferente duración 40 kilómetros 34 y 46 kilómetros o sea menos 6 kilómetros y más 6 kilómetros en cada crono se le informó que la distancia a recorrer sería 40 kilómetros por tanto se le engañó en dos de los tres esfuerzos durante la contrarreloj se le indicó se le avisó cuando llevaban recorrido el 25 el 50 y el 75% de la distancia total el principal descubrimiento fue que la potencia y la gestión del ritmo fue prácticamente idéntica entre las tres pruebas pese a que la más larga era 12 kilómetros más que la más corta este estudio sugiere que los ciclistas autoseleccionamos la potencia óptima y la gestión del ritmo basándonos en nuestra percepción o expectativas de duración del esfuerzo y no solamente en el feedback fisiológico durante el ejercicio a todos nos ha pasado que en una competición alguien te dice quedan 500 metros cuando realmente faltaba el doble estos engaños se hacen con la intención de mejorar la motivación del deportista y hacernos darlo todo y al fin y al cabo es lo que pasa en primera distancia te dicen que quedan 500 metros tu mente reajusta la distancia que queda y eres capaz de aumentar el ritmo si te queda energía claro ahora bien una vez que el deportista se da cuenta de la distancia real se vuelve a reajustar la distancia que falta con la fatiga en ese momento que es más alta el cerebro contrasta que el esfuerzo percibido es demasiado alto para lo que nos queda aún por recorrer y se ocasiona un bajón o pérdida brusca de rendimiento por tanto estos engaños en la duración de la prueba solo funcionan si el deportista no se da cuenta de la realidad y si el engaño no es mayor de un 20% de la distancia real y bueno ya llegamos a la parte más útil e interesante cómo competir según la percepción de esfuerzo y la potencia bueno para pruebas muy largas va a depender mucho de la prueba cuanto más larga sea más lento que empezar con una percepción de esfuerzo más baja pero en contrarreloj o pruebas de menos de una hora lo ideal sería que durante el primer tercio de la prueba rodemos a un 7 o como mucho a un 8 sobre 10 o sea un esfuerzo duro pero sentir que aún nos quedan dos marchas más entonces si fuese una crono pues intentamos rodar acoplados centrarnos en respiración abdominal y profunda lanzar la bici en la salida y luego después de las curvas y en cuanto alcancemos una velocidad crucero acoplarnos y tratar de mantener el ritmo en este 70-80% más o menos en este primer tercio pues como he dicho antes podemos utilizar los vatios como un indicador del ritmo al que debemos ir sobre todo si somos deportistas novatos ya que nuestras sensaciones son de ir relativamente fáciles y nos podemos pasar de ritmo fácilmente también vale aquí en la salida muchas veces es muy típico empezar demasiado fuerte porque aún la percepción de esfuerzo es muy baja pero tenemos que tener cuidado de no pasarnos para no poner en peligro el resto de la etapa y de la carrera durante el segundo tercio de la prueba lo ideal sería rodar a un 8 8-9 sobre 10 vale un esfuerzo muy duro pero que aún debemos sentir que nos queda una marcha más no tenemos que llegar en ningún momento a sentir que estamos en agonía dándolo todo incluso aunque haya alguna subida de por medio vale porque todavía queda mucho y ya en el último tercio de la prueba y casi casi podríamos decir último cuarto ya sí que es hora de poner toda la carne en el asador la percepción de esfuerzo pues debería ser un 95% y ya al final pues 100% para la distancia que queda por recorrer aquí no se miran ya los vatios damos todo lo que tengamos tratamos de mantenernos acoplados y si el pacing se ha hecho bien pese al aumento progresivo de la percepción de esfuerzo durante la prueba como hemos visto los vatios deben mantenerse estables entre el principio y el final de la prueba no te preocupes si al principio sale fatal el pacing y lo normal pues que empieces demasiado fuerte y bajas el ritmo mucho al final vale el ritmo del pacing se aprende a partir de la práctica si no decidme por qué creéis que los ciclistas españoles generalmente somos bastante malos en contrarreloj que no sabemos no sabemos rodar no tenemos túneles de viento no tenemos especialistas no tenemos buenos profesionales no tenemos científicos bueno yo creo que la diferencia está claramente en que no tenemos práctica ciclistas vergas alemanes holandeses etcétera pueden competir 5, 10 hasta 15 contrarreloj al año mientras son juniors y sub 23 incluso cadetes mientras que un español con suerte 1 o 2 que es el campeonato de España y el de Andalucía y ya está así que bueno intentar practicar lo posible al principio utilizar los vatios sobre todo en la primera mitad primero 2 2 tercios de la prueba si es contrarreloj si es una marcha muy dura también se puede utilizar en el primer segundo puerto pues hasta la mitad de ruta para asegurarnos por lo menos ponernos un límite para asegurarnos de que no nos vamos a pasar mucho y vamos a tener que bajar demasiado el ritmo al final y luego pues es cuestión de apretar los dientes y profundizar que va acercarnos lo más posible a los límites del dolor ¿vale? porque están más lejos de lo que muchas veces creemos y ya está hasta aquí el programa de hoy si os ha gustado pues hacérmelo saber para seguir profundizando en estos temas un poco más científicos y bastante más complejos sobre todo bueno de tratar por podcast sin gráficos de ayuda pero bueno yo espero que se haya entendido y si no pues también decídmelo para buscar una forma mejor de explicarlo y por supuesto donde me vayas a poder escribir en los comentarios y en los comentarios de iVoox de iTunes de YouTube y en contacto arroba msatrainings pues bueno para decirme si os gustan los temas si tenéis alguna duda en fin cualquier cosa pues ya sabéis que leo y que contesto a todos los comentarios que me llegan y también podéis suscribiros a mi boletín de noticias por correo electrónico en el mismo blog o en la página de Facebook poniendo vuestro correo y vuestro nombre para que os mande un email cada vez que publico un episodio del podcast o un artículo en el blog sin más hasta aquí el episodio de hoy y nos vemos en la próxima y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.